Estamos en contacto con el Teniente Coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, por una quema de un retiro en Arroyito, esta mañana, zona del EPP, zona de influencia del EPP. Teniente Coronel, buen día, Fito Cabral, te saluda, estamos con Estela Ruiz Díaz. Sí, buen día, Fito, Estela y audiencia. ¿Qué es lo que ocurrió en Arroyito esta mañana? Sí, en realidad fue anoche, a las 20 horas aproximadamente, supuestamente desconocidos, y rompieron en un retiro de la estancia de San Jorge, que se encuentra en la localidad de Cueros Frescos, del distrito de Arroyito, departamento de Concepción. Solamente que los desconocidos que rompieron en ese retiro, dedicaron al personal que solamente podían informar el hecho de partir de las cero horas. Sí. Por lo que el personal que se encontraba ahí, el señor Ricardo Zavala, el retirero, el encargado del retiro, recién informó a esa hora, las autoridades, y bueno, también nos llegó la información a nosotros, por lo que enviamos ya personal nuestro también en esa zona, hablando del retiro específicamente. ¿Exigieron algo? ¿Hicieron alguna reivindicación? ¿Dejaron algún panfleto? Bueno, según lo que menciona el señor Ricardo Zavala, con información todavía preliminar, debido a que no son todavía oficiales, ¿verdad? Sí. Porque no, todavía no ha intervenido el Ministerio Público, y no tenemos la declaración oficial del señor, pero él menciona de que, bueno, se trataba de cuatro a cinco personas que estaban vestidas, supuestamente, con uniformes amuflados, todos ellos estaban con pasamontañas, y con armas largas, según menciona Deloitte. Ellos le dijeron que le diga al patrón, al dueño de la estancia, de que le pague en fecha a su personal, y de que haga donaciones a las comunidades indígenas cercanas a la estancia. Esas son las reivindicaciones investigantes que él exigió, supuestamente. Ajá. Se le exigió alguien. Pero, ¿es el actuar normal? ¿Ustedes identifican algún patrón, digamos, vinculado al EPP con esto que ocurrió anoche? Bueno, todo es muy preliminar, realmente. Así como le dije, todavía no tenemos una investigación, si bien presida, personal de criminalística también está dirigiendo allá a la zona. Y una vez que tengamos más elementos para analizar, aparte de las declaraciones de este señor, porque en un estado de shock, si uno dice cualquier cosa, a veces se desvice, o posteriormente, entonces es muy difícil ver analizar las palabras del señor. Pero, así como le dije, una vez que tengamos más elementos, seguramente vamos a estar direccionando mejor la investigación. Ok. Ok. Teniente Coronel. Una última pregunta. ¿Qué noticias podemos dar del secuestro del ex vicepresidente Oscar Deniz y demás? Sí, bueno, nosotros tenemos informaciones que orientan nuestra búsqueda, la búsqueda de los secuestrados, pero hasta eso es lo que puedo mencionar, no puedo contar en detalles de los trabajos, especialmente de inteligencia que se realiza en ese aspecto, en los secuestrados. Nosotros tenemos muchos, muchos frentes, y hay un grupo especialmente de inteligencia, que es el que se encarga de este trabajo, de seguirle los datos o seguirle las informaciones que nos puedan conducir a estas personas secuestradas a las que están privadas de su libertad. Bueno, gracias Teniente Coronel, muy amable. Gracias a usted, hasta luego. Bien, las declaraciones del Teniente Coronel Luis Apesteguía, es el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta. Reiteramos entonces, entre la noche y esta madrugada se produjo este ataque a la estancia San Jorge, y mayor precisión en la ubicación Cuero Fresco, Arroyito, en el departamento de Concepción, y la exigencia que habrían planteado los delincuentes al irrumpir en el sitio, es el pago de impuesto revolucionario, también las donaciones a determinadas poblaciones del lugar. Datos brindados esta mañana a Monumental por el Teniente Coronel Apesteguía.